Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Cruiser Kings 3. Bueno, toca esta semana los focos de aprendizaje, aprendizaje que se dividen en tres caminos. Son básicamente medicina, ser un médico, ser un erudito, es decir, conocer las verdades trascendentales del mundo y finalmente el teólogo, pues conocer lo relacionado con la fe y el mundo que tiene que ver con cómo es la relación entre el mundo y Dios y esas cosas. Esto es ligado a todas las religiones, así que quieras que no, pues ahí tenemos que aprender un montón de teología sobre las distintas religiones, lo cual mola un montón, sinceramente, es un tema apasionante para conocer más sobre la, bueno, pues la genealogía política, social de buena parte de la historia de la humanidad. Así que bueno, en cualquier caso vamos a comenzar, el primer foco es el de medicina, como decimos, son los focos de aprendizaje. Perdón, el primero que han dado por, bueno, el primero es teólogo, quieras que no. Así que bueno, teólogos son, básicamente, llevarnos bien con la iglesia, tener bonus a la hora de hacer cositas con la iglesia y de caminos, pues, muy fervorosos. De hecho, el primer rasgo se llama fervoroso, faithful, ¿no? O ferviente, algo así. Que nos da más 10 de opinión de los clérigos, bueno, es una mejor opinión directa, no tiene mucho misterio. Iglesia y Estado, bueno, pues todos los sacerdotes del reino tendrán mejor opinión sobre nosotros, lo cual tiene sentido, ¿no? Ya que estamos dedicando nuestra vida a llevarnos mejor con la iglesia, está muy bien. Bueno, aquí hay una cosa que no nos explican porque dicen que más adelante lo veremos, como estos diarios últimamente está pasando un montón, pero bueno, Iglesia y Estado, aquí se han confundido porque hay dos... dos perks que se llaman de forma distinta, pero bueno, aquí se llaman igual y vemos que dan cosas distintas, en este caso da más piedad desde los edificios, bueno, pues lo han llamado Iglesia y Estado, veremos qué nombre le ponen al final, ¿no? Justificaciones clericales, más eficiencia de las relaciones religiosas, que entiendo que las mejoran nuestro sacerdote, nuestro capellán de la corte, radiante, más impacto, más nivel de impacto del dominio. Dice que el nivel de devoción... ah, no, nivel de devoción, no de dominio, vale, dice que el nivel de devoción refleja cómo de bien otros creyentes piensan que eres, o sea, cómo de buen creyente piensan otros que eres, interesante, o sea, como que la percepción que tiene, yo que sé, el resto de la cristiandad de ti, si eres un cristiano, pues parece que va a ser algo similar. Prose... proselitista, farático, sería el siguiente, algo así como, pues una persona, pues, que quiere convertir a muerte al resto de la gente a su religión, lo quiere hacer sobre cualquier cosa, convertir a la fe en tu condado, más velocidad de progreso. Ah, no, convertir la fe en un condado, más velocidad de progreso. Vale, esto me interesa bastante, porque esto nos da a entender que ahora, al estilo EU4, por ejemplo, la conversión va a tener un progreso, un comienzo y un final, y no va a ser algo aleatorio de lo que dependamos, pues, como en el Crusader Kings 2, lo cual me parece un notición, porque eso era bastante horrible, creo que las claims de forma similar no van a ser un proceso, o sea, van a ser un proceso también, y no algo aleatorio, por lo cual es una grandísima noticia. Bueno, y el último que nos presentan es icono religioso, convertir fe en un condado, el modificador de fervor nunca cae de cero. Bueno, parece que el modificador de fervor dicen que va a ser muy poderoso, así que hay muy, mucho beneficio en evitar que pueda ser negativo. Bueno, es bueno saberlo. ¿De qué sirve terminar el árbol? Dice que nos dará el rasgo de profeta, que entiendo que es este de aquí arriba, ¿vale? Vamos a ser un profeta y no nos dicen qué va a ser, porque no pueden hablar de ello todavía, hasta que nos hablen de las religiones, en otro diario de desarrollo. Me toca mucho las narices esto, ya lo sabéis, pero, bueno, ¿qué se le va a hacer? Otro que nos presentan es defensor de la fe, dice menos ganancia de tiranía y mejor opinión de aquellos que tienen nuestra misma fe. Y otro defensor de la fe, más diplomacia en función de la devoción que tengamos y más piedad mensual. Y finalmente nos dan el trato, el rasgo de teólogo, que nos dará más ganancia de aprendizaje y de piedad, de la que incluso desearíamos. Bueno, pues está bien saberlo. Bueno, Hall of Body es el camino del físico de la corte, el camino del médico, más bien, ¿no? Que nos será más familiar. Estudios anatómicos, los médicos son más baratos de contratar y sus tratamientos tienen mejores resultados. Bueno, es saberlo. Lavar nuestras manos, es importante chicos, lavarnos vuestras manos muy a menudo. Reducimos las probabilidades de enfermar, reducimos las probabilidades de que los cortesanos enfermen. Constitución de hierro, como es esto, que tenemos más resistencia a las enfermedades que afecten a la fertilidad y a la salud. Y nos da una buena mejora en ambos casos. Somos saludables, tenemos bastante mejor salud. Guay, o sea, todo esto está bien para vivir muchos años. No podemos llegar a ser inmortales en el juego, como en el Crusader Kings 2. No podemos llegar a ser inmortales en Crusader Kings 3, pero podemos llegar a alargar mucho nuestra vida. Aunque al final del diario de desarrollo nos han aclarado que si queremos modearlo y poner que algún rasgo nos aporte inmortalidad, pues vamos a poder hacerlo. Bueno, que no nos importa mucho, o sea que somos una persona que no se preocupa mucho. Despreocupado sería la palabra, ¿no? Menos ganancia de estrés. Resiliencia mental, adaptabilidad, ¿no? Tienen que pasar al menos tres años entre mental break y mental break. Es decir, que nos explote la cabeza de fielas, tío, hasta los huevos. Pues tienen que pasar al menos tres años. Un buen bufo, supongo. Constreñido, entiendo que podemos volvernos célibes o abandonar célibes. Nos permitirán hacer esas decisiones. Y finalmente, conocernos a nuestros otros mismos. Ese está bastante roto. Y es que conoceremos el momento de la muerte y las causas de la misma un año antes de que suceda. ¿Vale? Esto supongo que lo hacen los médicos un poco en la realidad. Así que tampoco me parece demasiado roto. Me ha sorprendido un poco al principio leerlo. Pero luego me paro a pensarlo y digo, bueno, en realidad los médicos ya lo hacían esto, ¿no? Que le dan meses a una persona o le dan, o le dicen que no van a llegar a vivir muchos años o no van a llegar a los 30 años, estas cosas. Pues parece que de forma similar en Crusader Kings 3, pues vamos a poder conocernos a nosotros mismos y saber en qué momento vamos a palmar. Molaría que esto sirviera también para tratar a otras personas. Es un poco lo que me ha faltado ver. Pero es como un árbol muy centrado en una sola persona, ¿no? En nosotros mismos, por así decirlo. Y quizá yo esperaba, pues que tú pudieses ser un poco el médico de tu dinastía o algo similar. Hubiera estado simpático, pienso, pero bueno. En fin, cuando terminamos nos dan fuerza de cuerpo o algo así. Que bueno, dicen que es un rasgo raro y que no va a afectar a nuestras habilidades en absoluto. Pero va a mejorar nuestra fertilidad, nuestra salud y va a reducir la ganancia de estrés. Bueno, pues bastante simpático. El último árbol es erudito. Y tenemos, por ejemplo, círculos de estudio. Más aprendizaje por niveles de devoción. Aprender el trabajo. 20% de las habilidades de los consejeros se añaden a ti. El 20% de las habilidades principales de los consejeros se añaden a ti. ¡Qué brutal! Podemos hacer personajes muy, 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 muy chetados con esto. ¡Dios, qué locura! Tiene sentido, ¿no? La idea de que te rodeas de sabiduría y te dan... Es decir, a ver, tampoco es nada súper roto. Es como de un tío que tenga 10 puntos, que no es muy raro, pero tampoco es súper común. Te van a dar 2. Aún así, por cada uno de tus consejeros, ¿no? Que en teoría van a ser 5 o 6, creo, contando a tu mujer o a tu consorte o a tu... Ya me entendéis, ¿no? Pedagogía. Tus tutelados pueden ganar habilidades extra y además se pueden convertir en tus amigos. Bueno, pues si secuestramos al hijo de tu vecino, puedes llegar a convertirte en amigo suyo en vez de que te odie, ¿no? Cultivo planeado, incrementamos el desarrollo en un condado, la eficiencia del mismo en un 20%. Científico, el doble de progreso en fascinación cultural, que no nos pueden explicar tampoco que es. Let's fucking go. Abierto de mente, ignoramos el modificador negativo de la opinión por cultura. Es decir, si una persona es de otra cultura que dices, me cae mal porque estamos en el siglo XI y somos racistas. Mucho. Pues en este caso decimos, no, somos abiertos de mente. En fin. Apostata. Ah, no. Apostate. Es apostatar, ¿no? Más velocidad de conversión de fe y mejor opinión de aquellos con fe distinta. Y no tienes ninguna penalización con la fe propia por apostatar, que es algo bastante bestia. O sea, yo creo que en la religión católica es como lo más bestia que puedes hacer apostatar. Conozco gente que lo ha hecho, tío, y se ve que el proceso es súper hardcore. Pero bueno. En fin. Agujeros sancionados o algo así, puedes comprar reclamaciones. Guau. Mola. Y eso parece que nos va a costar piedad. Y un poco de darle dinero al papa, parece ser. En fin. Nos darán el rasgo de erudito, que nos va a dar mucho aprendizaje. Y mucha habilidad de complots personales y hostiles. Y así como un modificador de crecimiento del desarrollo en tus condados. Vale. Está simpático, yo que sé. Bueno, aquí han hecho un meme. Porque se les bugueó un poco las caras de los personajes. La verdad que me hace bastante gracia. En fin. Tenemos aquí también, por ejemplo, la posibilidad de ponernos inmortales con... Editándolo. En plan un mod. Así que bueno. Buenas noticias para que le interese. Nada más, chicos. Espero que os haya resultado de interés este vídeo. Sí, yo creo que lo dejamos por aquí. No hay nada más que comentar. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.